Soy Gina Batista y este es un programa especial de Reporte en Punto. Quiero decirle que la tierra está viva, eso es algo que no debemos olvidar. Los efectos de un sismo van mucho más allá de la afectación a casas y también a la infraestructura física de un país. Lo que está debajo de la tierra, como el agua y sus manantiales y cauces, pueden sufrir cambios. Me da mucho gusto presentar en esta ocasión a nuestros invitados en este programa especial. La doctora Ana Lilian Martín del Pozo, ella es del Instituto de Geofísica de la UNAM. Bienvenida. Muchas gracias. Nos acompaña también Carlos Gutiérrez del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Bienvenido. Gracias, es un placer estar aquí. También con nosotros Osvaldo Valdés Robles de Conagua. Bienvenido Osvaldo. También nos acompaña Erick Morales Cacique del Instituto de Geología de la UNAM. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí. Nos acompaña Joel Carrillo Rivera del Instituto de Geografía de la UNAM. Buen día, gracias por la invitación. Bienvenidos. Y nos acompaña Juan Carlos Valencia Vargas de Ceagua. Hola, Gina. Gracias por la invitación. Bienvenidos a todos. Este es un tema por demás interesante. La primera pregunta que yo les quiero hacer es si un sismo puede, en efecto, causar afectaciones en un manantial. Sí, la respuesta es sí, sin duda. Lo hemos visto en estos últimos días, estas últimas semanas. Aquí en Morelos tenemos el reporte de afectaciones en cinco manantiales, dos de ellos con una afectación severa, el manantial Aguaidionda en Coautla y el manantial San Ramón en Xochitlpec. En estos dos manantiales, prácticamente todo el caudal que brotaba del manantial se abatió, pero también tenemos reporte de otros tres manantiales. Perdón, se abatió. Se fue. Se disminuyó, se acabó, se secó. Sí, se secó. ¿Cuál sería? Se baja el nivel. Se baja el nivel. Ese sería el... Calé mucho menos agua. También. Y en este caso dejó de salir agua. Dejó de salir agua. En ambos manantiales dejó de salir agua. Ya no sale agua del manantial como salía anteriormente. ¿Y ahora? En Aguaidionda y en San Ramón. Tenemos también el reporte de Palo Bolero, de Apotla y de Las Huertas. En estos tres manantiales se reporta una disminución del caudal que ya hemos evaluado y aparentemente no hay tal. Se reporta un cambio en el sitio de afloramiento. Antes afloraba aquí y ahora se cambió dos metros más hacia allá, el sitio donde brota el agua. Y un cambio de coloración que seguramente ahorita... ¿Qué significa un cambio de coloración? ¿Alguien nos lo quiere contar? Bueno, lo que podría significar en este caso es de que el agua originalmente salía en forma natural y digamos que ya había, vamos a llamarlo, lavado, los granos o las fracturas por donde el agua pasaba. Al ver un cambio de coloración implica que hubo algún movimiento ahí abajo y se soltaron partículas muy pequeñas que al salir con el agua pues le dan ese cambio de coloración dependiendo de cuáles son las partículas que están... ¿Cuál es la naturaleza de esas partículas, no? Puede ser, evidentemente puede ser un material arcilloso porque en otra forma no fluiría. Tiene que ser un material mucho muy fino que queda disuelto en el agua, vamos a llamarlo así. ¿Qué tanto afecta a esto la calidad del agua? ¿Ve esta agua en particular cuando sucede este fenómeno? Bueno, los sedimentos no le afectarían estrictamente si no es que no lo vamos a ingerir. No es potable. Lo que habría, no, no, no digo, eso no sería problema. Esa situación se tendría que definir en un laboratorio estableciendo cuáles son los parámetros que ahora, supuestamente, si hubiese un cambio, qué calidad tuviera el agua. Y entonces verificar ciertas cuestiones químicas que pueden ser desde algún metal disuelto hasta para elementos sencillos como, por ejemplo, los cloruros o el sodio o alguna cosa así, que pudiera dar indicios de que hubo un cambio en la calidad. También la conductividad, por ejemplo, que acabamos de medir en el campo, o sea, lo medimos el día 27, en Aguedionda y en Atotonilco, mostraron que la cantidad de partículas disueltas, pues ya se había equilibrado. O sea, este lodo que entró, de hecho, en Atotonilco, entró lodo a los manantiales en vez de agua y luego se salió y después ya se sedimentó. Ah, eso nos referimos con conductividad. Eso es, conductividad quiere decir la cantidad de partículas, y salinidad se refieren a la cantidad de partículas disueltas. Ahora, estas son aguas que se usan para balnearios, en gran parte. ¿Afecta? Pues realmente hasta ahorita, la composición que hemos medido, o sea, lo básico que hemos medido, que es la temperatura que tenían estos dos manantiales, ¿Bajó o subió la temperatura? Es igual. Es igual. Nosotros la tomamos un mes antes y la tomamos 10 días, 9 días después del sismo, y realmente la temperatura es la misma, las partículas disueltas, estas que habían entrado, ya se equilibró, entonces ya la cantidad de sales, la cantidad de material disuelto, ya se equilibró, ya es la misma que antes prácticamente, y también la acidez, o sea, la acidez del manantial, que nosotros llamamos pH, pues esto realmente sigue siendo el mismo que teníamos anteriormente, o sea, la temperatura, la acidez y la cantidad de partículas, ya son, lo que sí cambió es la cantidad de agua que está saliendo. Y también estamos haciendo una serie de análisis en el laboratorio, que nos van a decir ya más detallada lo que comentaba Joel, o sea, si los cloruros, cloruros, sulfatos, sílice, boro, todos estos diferentes elementos químicos que nos dan la calidad del agua. Bien. En total, ¿cuántos manantiales están dañados? Solo 5, tenemos el reporte de estos 5, aunque otros 2 nos reportan, al revés, nos reportan un incremento en el caudal. En Huastepec se nos ha reportado que están brotando manantiales, más agua de los manantiales. En Santa Rosa, que está muy cerca de San Ramón, también se presentó un incremento, ahí ya lo aforamos. En Santa Rosa, antes del sismo teníamos un aforo de 400 litros por segundo, que salían del manantial, hoy están saliendo 600 litros por segundo, que por cierto, esa diferencia de 200 litros por segundo más, es más o menos lo que aforaba el brote del manantial San Ramón. Entonces, se podría suponer o se podría inferir un poco que dejó de salir aquí y está brotando aquí. Sí, empezó a salir del otro lado. Entonces, se puede suponer, aunque no necesariamente es lo que ocurre, lo que podría ocurrir. Bueno, eso depende de la distancia y de la ubicación donde esté. Manantiales muy lejanos no necesariamente representan el hecho de que perdamos uno en un punto y salvo. Normalmente, lo que sucedería es que el cambio de descarga, es decir, si deja de fluir en un punto, se presentaría en la vecindad del punto original de descarga, se pudiera presentar. Y esto hasta cierto punto es natural. Bueno, es natural. Un sismo, en realidad, lo que hace, bueno, libera energía y esta energía se va transmitiendo a través de las capas del subsuelo. Y el subsuelo contiene fluidos, contiene agua, contiene otros fluidos como petróleo, pero eso afecta la presión. Y afecta también, entonces, mientras se produce el sismo, hay fluctuaciones. Dicen, podemos, así como vemos un sismograma, en un sismograma las oscilaciones o las variaciones registradas en el sismógrafo, lo mismo sucede, por ejemplo, en pozos de agua. Se presentan variaciones en el nivel debido a esos esfuerzos que se están transmitiendo en el subsuelo. Una vez que termina ese evento, el nivel en los pozos puede subir o puede bajar. O puede disminuir. Depende de los esfuerzos. Esto ha pasado en otras partes del país también, me imagino. Y en otras partes del mundo. Está documentado. No es nuevo. No, no es nuevo. De hecho, curiosamente me llegó un reporte que el sismo del 7 de septiembre se sintió en Dinamarca. Imagínense a qué distancia. Que no haya habido registros también, por ejemplo, de sismos que han sucedido en la frontera entre Chile y Argentina y se han registrado en Estados Unidos. Entonces, sí, en efecto, como dice Eric, la tierra genera a través de los sismos energía que se van viajando a través de la tierra y que se sienten en otros lugares, ¿no? Y ocasiona diversos efectos. Y uno de ellos, en efecto, es la afectación a los manantiales. Entonces, ¿hay un periodo de tiempo en que los manantiales se estabilizan? No hay tiempo, ¿eh? No hay tiempo. No varía mucho. Puede variar. Y hacer un comentario. Dentro de los registros que hay del sismo del 85, el manantial de Cochichinola, uno de ellos desapareció. No se sabe dónde volvió a brotar, si hay algún registro de ese tipo. Aquí, la verdad, no sabemos ahorita qué estaría pasando. Se tendrían que hacer estudios. ¿Qué es la conclusión a la que hemos llegado recientemente? Ayer tuvimos una reunión en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, con especialistas del Instituto de Geología, del Instituto de Geofísica, del Instituto de Geografía de la UNAM, especialistas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y de la Comisión Nacional del Agua, además de la CEAGUA. Y entre todos, una primera gran conclusión es que todavía no podemos definir si esta afectación a los manantiales es temporal o es permanente y si podemos realizar alguna acción para revertir un poco este efecto. Todo depende de los estudios que vamos a hacer en las próximas semanas y meses, ¿no? Porque hay estudios muy locales y hay estudios regionales que tienen otro... Es decir, ahorita no podríamos tener un diagnóstico de cuál es la situación. No, exactamente. Tendremos que esperar a tener algunos resultados, pero podríamos adelantar un par de circunstancias en este caso. La primera, hay que recordar que, por ejemplo, en la Cuenca de México está el manantial del Peñón de los Baños. Ese manantial fue, digamos, estudiado por el señor von Humboldt cuando vino en 1860 y algo. Estuvo en la Ciudad de México y dentro de sus trabajos que hizo, de sus investigaciones, definió dos cosas interesantes en este manantial. Su salinidad de cloruros, que son 650 miligramos por litro, y la temperatura 44 grados. Y esto hace, digamos, a través de la historia de este manantial, ha tenido los mismos valores. Y hay que recordar que en este caso, pues hay una serie, ha habido una serie de, digamos, de esfuerzos, o sea, estamos hablando de esfuerzos tectónicos, ha habido un sinnúmero de sismos y terremotos en la Cuenca de México que aparentemente, pues no han afectado esta salida de este manantial, en particular en la Cuenca. Ahora, es evidente también que, pues como ahorita tenemos ya los resultados, al menos de lo que se ha visto en campo, de que este otro tipo de manantiales que son de otra naturaleza, en el sentido que corresponden al flujo de agua de diferente jerarquía que le llamamos nosotros. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que hay una situación bien interesante porque la gente piensa ole, o ha tenido a través, digamos, del conocimiento que ha adquirido en las escuelas o tal vez en los medios, de que el agua está allá abajo así como estacionada, que ahí llegó hace 10 mil años, ¿por qué? Pues porque alguien la sacó y le sacó. Y está esperando que la explotemos, ¿no? Sí, Andrés sí, pero que alguien la puso allí hace 10 mil años y ahí se quedó. Lo que sucede es que esa agua tiene 10 mil años, pero tardó 10 mil años en llegar de donde entró a este lugar donde la estamos sacando. Y está en curso, me imagino. Y sigue en curso, por supuesto, qué buen comentario, porque está en curso hacia su descarga natural, que puede ser en el Golfo de México, en este caso aquí, o puede ser en el Pacífico. Entonces, la idea está en que cada uno de los movimientos del agua allá abajo está a través de diferentes flujos. Algunos que son más superficiales, otros más profundos, como por ejemplo puede ser clásico el caso del Peñón de los Baños. Y en donde, bueno, pues tiene otras características, otras condiciones que es necesario entender. Y eso es parte del esfuerzo que se está tratando de hacer entre todos los institutos allí en la UNAM, en compañía, por supuesto, del INTA y de la Comisión Nacional del Agua. Claro, y en ese momento concentrados en Morelos y lo que está pasando con nuestros manantiales. Si ustedes nos permiten, tenemos que hacer una pausa. Es muy breve. Pero regresando de ella, yo quisiera preguntarles, uno, ¿cuál es el proceso de observación de un manantial? Y dos, ¿cuál es el riesgo? Morelos es un estado que ha vivido muchos de sus balnearios. Los balnearios, el agua es vida, el agua es importantísima. Y los balnearios en Morelos son una parte muy importante de nuestra economía. Vamos a esta pausa y regresamos. Las preguntas que dejé en esta mesa eran, ¿cuál es el proceso para la observación de un manantial, que es lo que estamos viviendo en este momento, o vamos a empezar a vivir? Y lo otro, ¿cuál es el riesgo para los balnearios? ¿Quién quiere comenzar? Lilian. Bueno, lo que nosotros medimos en los manantiales, como comenté hace un momento, medimos con unos aparatos la temperatura, bueno, con un termómetro, pues con bastante precisión, medimos el pH, o sea, la acidez, medimos una serie de parámetros de cuánta sal tiene, cuánto está disuelto, y medimos la conductividad, o sea, está ligado a cuánto material está acá adentro. Uno es más bien a los sólidos y el otro más bien es, pues a las sales, como están. Entonces, ya tenemos una serie de parámetros que nos dan una base de ese manantial. Después tomamos varias muestras para medir diferentes cosas en laboratorio. Tomamos uno que medimos aniones, otros cationes, algunos, por ejemplo, medimos sílice, calcio, magnesio, o sea, todos estos elementos, y por otro lado medimos floruros, clorudos, sulfatos, carbonatos. ¿Cuántos manantiales estamos en este momento observando en Morelos? Nosotros en particular empezamos a hacer este muestreo porque monitoreamos el volcán Popocatépetl. Yo soy vulcanóloga. Entonces, el agua también tiene, aunque esta agua es realmente de lluvia, pues también se mezclan los gases y los fluidos que vienen del volcán. Entonces, precisamente por eso empezamos a estudiar estos manantiales. Y les comparto que de hecho uno de los manantiales que estaban más al sur, los dejamos de tomar las muestras mensuales que tomamos de hace 20 años, porque decías, bueno, estas no están muy ligadas al volcán, están más ligadas a cuestiones de una falla de algo tectónico. Y pues sí, este es el resultado. ¿Tenemos más que estén monitoreados? Sí, nosotros en el INTE hemos monitoreado también manantiales y pozos. Y en efecto, lo que hacemos es vamos al campo, tomamos unos manantiales, unas muestras que tienen que ser analizadas en laboratorio, que incluyen todos los parámetros fisicoquímicos, incluyen iones mayores, menores y trazas. Y también tomamos muestras para hacer análisis de isótopos estables, que son de euterio y oxígeno 18, que eso forma parte de la molécula del agua y nos indican la altura a la que ocurre la recarga y el origen también que tiene esa agua. Y entonces también esto, junto con los parámetros de campo, que ya comentó la doctora, nos permite tener caracterizados los manantiales, la calidad del agua y el origen de la misma. ¿Ese agua está monitoreando también? Fíjate que nosotros nos apoyamos en la Comisión Nacional del Agua, que es la responsable de las aguas nacionales. La Comisión Nacional del Agua tiene un sistema de monitoreo del agua subterránea y un sistema de calidad incluso del agua subterránea. Aguas superficiales también, en la red, a nivel nacional. ¿Y se están monitoreando? Se monitorean dos veces por año, algunas veces, y ahorita los compañeros del organismo de Cuenca han estado tomando muestras directamente en el manantial. Sí, en Morelos. Es una de las cosas que acordamos también el día de ayer. Ahorita estamos hablando de la afectación en dos manantiales, Aguadionda y San Ramón, pero tenemos que hacer un muestreo de todos, bueno no de todos, de los principales manantiales en el Estado. Claro, tenemos más de 160 manantiales importantes en el Estado, pero de los más importantes vamos a hacer un muestreo para verificar si no hubo afectaciones en el caudal, en la cantidad de que aportan. ¿Esto en los baldearios? No, en los manantiales. Hay manantiales en el caudal, en la temperatura, en el color, en el olor, que eso significa que pudiera haber algún cambio en el subsuelo, ¿no? Algo cambió y por eso cambió el agua de temperatura, de color, de olor, de algo, ¿no? Y también en los principales pozos, porque el agua subterránea no solo... Los manantiales son un reflejo, son un brote de nuestras aguas subterráneas, pero los pozos pues son... nosotros perforamos para poderlos extraer y distribuir el agua. Hasta este momento, de los análisis que se han hecho, no hemos tenido ninguna noticia de algún cambio en la composición de los pozos, porque la mayoría se destina a la agua potable y a la agricultura. De los que tenemos información, no hemos notado ningún cambio, pero no significa que no lo vaya a ver. Por eso tenemos que hacer este muestreo en los principales manantiales de todo el Estado y en los principales pozos, para saber si hubo alguna variación, poder ir infiriendo algunas cosas de lo que ocurrió después del sismo. Estamos prácticamente a dos semanas del sismo y yo sí quisiera preguntar qué va a pasar con los balnearios. No se van a cerrar. Tenemos dos que ya no tienen agua, ¿es correcto? Sí, es correcto, pero eso es una cosa muy importante, porque la gente me lo ha preguntado todo el día y todos los días. Lo vamos a volver a preguntar. No vamos a cerrar los balnearios, no es opción, no es alternativa. Estamos ahorita haciendo los estudios con los especialistas para determinar si se puede hacer algo para recuperar, si no todo parte del caudal del manantial. Pero si no fuera el caso, en el peor escenario de que no se puede recuperar, ya se perdió, vamos a tener que reconvertir los balnearios para poderlos abrir al público en general. Y convertir significa, bueno, Aguadionda era una alberca de agua corriente, el agua salía del manantial, escurría por todas las albercas y luego salía el canal, que esa es otra afectación al campo, salía el canal y se usaba para el riego. Ahorita ya no va a poder, si en el peor escenario de que ya no se recupera nada del manantial, pues ya no se va a poder usar esa agua. Tendrá que ser un agua que se filtre, que se recircule, como lo hacemos en las albercas de las casas. Ya no será este borbollón maravilloso que está surtiendo el agua, que sale de la tierra en ese momento, pero será una alberca. Pero no estaremos hablando de los baneros. Los baneros van a volver a abrir, van a volver a ser el motor económico que son en Huautla, Aguadionda, y en Xochitlpec. Dentro de estas afectaciones, vamos a lo que son las zonas agrícolas, el riego, ¿qué tanto ha afectado este sismo que tuvimos el 19 de septiembre? No sé quién lo quiera tomar. Por el momento no, por el momento no hay afectación porque está lloviendo. Pero ya va a dejar de llover. Pero en breve deja de llover y entonces tenemos. Fíjate, la otra cuestión que estamos haciendo es buscar alternativas para compensar la disminución del caudal. En el caso del manantial San Ramón, riega 107 hectáreas, ese manantial regaba 107 hectáreas, pero es un manantial que observamos un kilómetro más abajo, hay un incremento del caudal. Y ahorita lo que estamos haciendo es ver si en este nuevo sitio, exactamente, bombearla para el sitio o si se puede por gravedad. Y también va a ser caro, ¿no? Depende, eso es lo que estamos estudiando. Los niveles, si puede ser por gravedad, si tendría que ser bombeada, cuánta altura habría que levantar, en fin. Eso es lo que estamos estudiando ahorita para saber dónde la tomamos. Porque además, después de que sale el manantial, les curan una barranca. Entonces, a lo mejor no la tomamos en el manantial, la tomamos en la barranca más cerca. Entonces, eso es lo que estamos estudiando ahorita, en el escenario de que esta situación se mantiene igual. En el caso de Aguadionda, son 2.600 hectáreas que se riegan con el canal Tenango. El canal Tenango tiene más de 50 kilómetros, va desde Cuautla hasta toda la región oriente del estado, y en el camino va regando 2.600 hectáreas. Pero el manantial Aguadionda no es la única fuente del canal Tenango. Hay otras barrancas y otros manantiales que le van aportando agua. Estimamos que la disminución del caudal de Aguadionda podría afectar entre un 20 y un 25% el total del caudal que va por el canal, pero no es la totalidad. Entonces, estamos buscando alternativas para compensar esa disminución, que en el escenario que no se recupera nada. ¿Qué alternativas? Perforar pozos, hacer líneas de conducción, cárcamos de bombeo, e incluso tecnificar el riego para regar la misma superficie con menos agua. Esas son las alternativas que estamos elaborando. También quería mencionar que hace rato que mencionó que cuáles otros tomábamos muestras. O sea, aparte de los balnearios, estos que mencionamos de Aguadionda y de Atotonilco, también tomamos muestras periódicamente de la cascada y de rodeo que están entre Tetela y Guayapan. Pero estos manantiales, sobre todo el de rodeo, que tenía un gasto bastante alto, pues quedó abajo de un deslave. Entonces, ese es otro problema que también hemos tenido, que se está viendo precisamente. La laguna bajó su nivel. O sea, quedó abajo como de tres metros. No lo podemos hablar porque le cayó encima un cerro. Sí, sí, le cayó encima un cerro. Entonces, eso, por ejemplo, en el volcán de Colima algo parecido sucedió. Cierron una carretera y entonces echaron parte del cerro hacia uno de los manantiales y no lo encontrábamos y decimos, pues, ¿dónde está? Y brotó un poco adelante. Pero eso tardó su tiempo en brotar por el otro lado. Entonces, sí tenemos que ir viendo, pues, dónde van a… Estos cambios, parte, han sido porque, bueno, en primer lugar ha habido muchas mangueras por todos lados en las barrancas. Tetela del Volcán. Sí, claro. Que se tiene que realmente tener mucho cuidado porque, como mencionábamos desde antes, si pasan el agua para acá con una manguera y otra para acá, y entonces, pues, se están cambiando el flujo para que salga del otro lado. Entonces, eso de alguna manera se tiene que organizar bien, en primera, para que el agua no cambie tanto de donde se espera tener. Es organizar la necesidad de la gente. Exacto. Pero también a ellos, por ejemplo, en muchos lugares de las barrancas de Tetela, de, pues, de… Santa María. De toda esta zona. El problema es de que con el sismo, estos depósitos volcánicos suaves, pues, obviamente, con el sismo se movieron. Y como está lloviendo mucho, entonces, en muchas de las barrancas se saturan en agua y hay estos deslaves, que es un problema importante, que también esta estabilidad de construir muy cerca de la orilla de las barrancas, pues, se tiene que ver precisamente para tener mayor seguridad en la vivienda. Claro. Yo quisiera preguntarles, todos y cada uno de ustedes son expertos, expertos en estos temas. De manera personal, como científicos que son, como gente especializada en lo que están especializados, ¿qué es lo que les preocupa de manera personal de esto que está sucediendo y que pudiera suceder? Empezamos con Carlos. Claro. Bueno, en principio, por supuesto que la afectación a la población y a las actividades económicas del Estado, me preocupa que se vea afectado, que la gente no tenga algún ingreso y que tuviera la necesidad, en todo caso, de poder emigrar hacia otros lugares. Entonces, para mí eso se vuelve preocupante. Creo que el hecho de estar yo radicando aquí y tener raíces, de alguna forma, en el Estado, hace que me sienta comprometido a hacer algo al respecto. Lilian. Pues yo, más que preocuparme, creo que esto nos debe servir de experiencia para realmente organizar ciertas cosas, como esto de las barrancas, del flujo de agua, tratar de entender bien el sistema en las zonas de más alto peligro, para realmente poner situaciones en las que deben ser más desarrolladas y otras menos. Claro. Vamos a regresar. Voy a hacer una pausa y regresaríamos con los vatos. Volvemos. No se vayan. Voy a hacer una pausa y regresaríamos con los vatos. Osvaldo, Osvaldo Valdés, Robles de Conagua. La preocupación personal, como una gente que está tan vinculada con estos temas, ¿cuál sería? Pues, aparte de la afectación a la población, al medio productivo de los balnearios y agrícola, la verdad es difícil, ¿no? Pero también preocupante porque tenemos más manantiales de mayor capacidad y que hasta ahorita se tendrían que también evaluar. El caso de las estacas, que es un manantial de un volumen muy alto y que hasta ahorita no tenemos algún dato, ¿no? tendríamos que verificar con los compañeros del organismo de Cuenca si se está forando ese manantial, que en promedio nos da entre 5 a 6 metros cúbicos por segundo. Y la verdad, pues, la otra es buscar las nuevas alternativas para poder apoyar al Estado de Morelos. Eric Morales, Cacique. Sí, bueno, definitivamente la preocupación es los posibles efectos a la afectación como originario del Estado, a la población. Como originario del Estado, eso en particular me llega un poco más, ¿no? Pero adicionalmente creo que también es una oportunidad para establecer protocolos de acción después de. Es decir, similar que los sismos no se pueden predecir, pero van a pasar. Es decir, hay una probabilidad de que va a, cierta probabilidad, de que va a, puede temblar en la siguiente semana o en dos meses o en cuatro meses o en un año, ¿no? Eso no lo sé, no se puede predecir, pero va a ocurrir. Y puede haber afectaciones a manantiales, a fuentes de agua. Entonces yo creo que es una oportunidad para diseñar o mejorar. Diseñar, si es que no los tenemos completamente existentes, o mejorar. Esos protocolos de acción. ¿Qué vamos, qué hacer? Bueno, si baja el gasto de un manantial. Idealmente deberíamos conocer primero el contexto, si los flujos son un poco más profundos, son más homeros, si la variabilidad que observamos, o el manantial presenta variabilidad estacional en su composición, etc. Entonces todo eso, todo eso nos ayuda primero a conocer y después a planear medidas de acción una vez que ocurre el asunto. Entonces yo creo que protocolos de acción son importantes. Bien, gracias, Eric. Joel Carrillo Rivera. Sí, bueno, aprovechando la palabra clave que puso ahorita Eric, oportunidad. Evidentemente, bueno, todo lo que han comentado mis otras colegas, es, digamos, realmente es una preocupación. Sin embargo, mucha de esta preocupación está dada en un sentido de que el agua subterránea realmente está conectada con todo el ambiente del país. En donde tú quieras buscar, vas a encontrar que hay una componente del agua subterránea, tanto en la agricultura, en los bosques, en los suelos, en los pantanos, en donde quieras, ya no digamos los manantiales, los pozos, etc. Entonces, hay que también tal vez ser un poco claros en el sentido de que, en términos generales, el agua subterránea ha sido poco estudiada, en el sentido, digamos, con técnicas más modernas. Ha habido esfuerzos muy importantes en muchas instituciones para hacer, digamos, para lograr algún conocimiento en forma, digamos, muy particular, para tal vez cómo funciona una zona muy específica o algún manantial por acá, algunos pozos, pero en el contexto regional falta todavía mucho que hacer. Es importante esta situación reconocerla, que ya es un avance, por lo que necesitan, porque se necesitan una serie de acciones que realmente tienen que ser integrales desde el punto de vista de que no es nada más hacer un estudio, por ejemplo, como en este caso, en el estado de Morelos, sino sería hacer un estudio a nivel nacional. Sería también hacer un programa de, no nada más de investigación y de monitoreo, sino también un programa de capacitación de profesionales en el tema, porque en México no hay un sitio o una escuela o una universidad que maneje la especialidad de hidrogeología de los sistemas de flujo que es lo que hemos estado platicando, inicialmente ese era el interés. O sea, que el agua no está estacionada allá abajo, sino que se está moviendo a través de flujos. Y eso se necesita en el país. Y no es porque sea, digamos, algún capricho de unos investigadores, como por ejemplo los que hicimos este documento que se llama Agua Subterránea en México, y que es una propuesta de ley o para un capítulo de ley, que pues que pretende precisamente plantear con claridad cuál es la problemática que hay en México con el agua subterránea y el establecer pues algunas políticas de acción, que vuelvo a repetir, incluye la formación de profesionales, porque nos estamos quedando atrás, digamos, prácticamente hablando, porque repito, bueno, esto es un esquema que se maneja en otros países, el INTA ha hecho esfuerzos, la Comisión Nacional del Agua ha hecho esfuerzos, las universidades hacen algo de esfuerzos, pero no ha sido suficiente. Necesitamos hacer algo más fuerte, algo que realmente nos lleve a un cambio, porque tenemos la capacidad, la capacidad profesional, tenemos las instituciones, pero tenemos que tener un programa que nos permita lograrlo. Gracias. Juan Carlos Valencia. Pues a mí me preocupan dos cosas, básicamente. Bueno, me preocupan muchas, pero en este tema en particular, mira, lo primero es la percepción de la población. Me preocupa que la gente crea que no estamos listos para atenuar lo que sea que venga. Y la verdad es que hay mucha capacidad en México. Lo estamos viendo en esta mesa. Hay mucha experiencia. Hay una muestra muy clara de ello. Hay mucha información, o sea, no la tenemos toda, sin duda. Nos falta. Pero tenemos información suficiente para tomar decisiones correctas, siempre y cuando la pongamos en la mesa y de ahí tomemos las decisiones informadas. Eso es lo que yo quiero, yo quisiera que la gente no piense que no estamos, que no sabemos qué hacer, que no vamos a... Que estamos en el hoyo y que no sabemos por dónde salir. Exactamente. Eso no es... No es la situación. No es la situación. Sabemos en dónde estamos, tenemos información, necesitamos un poco más para definir qué fue lo que pasó y cómo actuamos, pero sabemos lo que vamos a hacer. La situación está en control. Sí, la situación está en control. Eso creo que es importante que lo sepamos todos. Y yo sí quisiera preguntarles, aquí han aparecido varias palabras que se me quedan como clave. La parte jurídica, un protocolo de acción, mayor estudio de tecnología. ¿Qué tenemos, qué tiene que hacer la gente? Durante las últimas semanas, penosamente nos tocó incluso ver cómo redes sociales empezaban a decir que se había roto una presa y que estaban evacuando a la gente. Para todo el que necesite saber de lo que está sucediendo relativo a esta situación, a dónde nos dirigimos, cómo nos enteramos, qué hacemos, qué nos toca hacer a la sociedad civil. Mira, yo diría primero no hacer caso de rumores falsos. De verdad, todos los días después del sismo, cada día había una alerta en redes sociales, se rompió la presa. Me tocó escuchar audios diciendo, se rompió la presa, está inundando el pueblo fulanito, la gente está siendo afectada, corran, vamos a ayudarles. Me impresiona la sangre fría de quien sea que tenga el valor o la cobardía de hacer eso sabiendo que es falso. La verdad es que, bueno, yo diría... No es una situación que tenemos en este momento en el Estado. No, ninguna presa colapsó, ni ninguna presa... Ni va a colapsar. Ni va a colapsar. Sí hubo afectaciones por el sismo en cinco presas, pero la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua ya las evaluamos. Sí hay, se van a hacer unas reparaciones en las presas, pero no hay ningún riesgo de ruptura, ni de fractura, ni de riesgo para la población en este momento. Entonces, de hecho el IMTA nos ayudó también con las presas Carros y Calle Huacán, las más grandes que tenemos ahí en el oriente del Estado. En fin, no hacer caso de esos rumores falsos. ¿Pero dónde nos informamos? Yo diría que en las fuentes oficiales, ¿no? En el caso de la Comisión Estatal del Agua tenemos nuestra página de internet, www.ceagua.morelos.gov. ¿Podemos llamar por teléfono también para quien no maneje esto? Sí, para quien no tenga estos medios. El manejo de los medios electrónicos, que hay mucha gente que vive en el campo y no lo tiene. Sí, es el 18370, es 777-18370, es nuestro teléfono. Y el teléfono de emergencias general es el 911. Si usted tiene una emergencia, puede llamar al 911 y reportarla o preguntar en caso necesario. Y también les pedimos mucha prudencia y mucha honestidad, porque también muchas llamadas reportando algo al 911 son falsas, y eso también genera que empleemos recursos que deberíamos estar empleando en atender cosas que realmente son ciertas. Entonces yo creo que nuestras fuentes oficiales, el caso de la Comisión Nacional del Agua tiene su propia página, el IMTA tiene su página, nosotros y los que no tenemos. Las redes sociales, ahorita medio mundo tiene acceso a esas redes sociales. Invitemos a que trabajen a favor de esto, de la verdadera información. Sí, pero bueno, eso no ocurre mucho, pero cuando menos atiendan lo que nuestras redes sociales estamos indicando. O sea, si oyen un mensaje de que ya se rompió la presa, seguramente nosotros vamos a subir un mensaje diciendo, señores, es falso, porque si fuera cierto ya lo hubiéramos nosotros alertado. O sea, nosotros ya lo hubiéramos visto, ya le hubiéramos alertado a la población para que evacuemos una zona. Cosa que hicimos con el bordo del marranero en Tepalcingo, no había riesgo de ruptura, lo estábamos reparando, pero como una señal de prevención, desalojamos una zona que pudiera haber sido afectada si hubiera fallado ese bordo, que no fue el caso, pero la desalojamos como una prevención. Si tenemos alguna alerta que emitir, lo hacemos y evacuamos la zona que tenga riesgo. Eso lo vamos a hacer no por decir no hay ningún riesgo, sino si hay algún riesgo real, lo vamos a hacer como prevención. Entonces, no hagamos caso de rumores, creo que hay que hacer caso de información oficial y buscar con los especialistas, que son los que tienen la información. En la comida platicábamos con Lilian que sus amigos investigadores de otras instituciones de la UNAM le decían, dinos la verdad, ¿qué va a pasar con el popo? Sí, ese es otro rumor grande que me gustaría como tranquilizar un poco a la población. Bueno, el popo no ha empezado a emitir cenizas ahora, de hecho, al menos desde mayo, inclusive las vacaciones que teníamos en nuestras actividades académicas nos las pasamos muestreando ceniza. Y estas cenizas son las partes de lo que está emitiendo el volcán. Las cenizas realmente son partículas pequeñas de lo que está tapando el cráter, o sea, no está totalmente atrapado. O sea, por ejemplo, antes el cráter del popo tenía como 300 metros de profundidad y se ha ido rellenando y cada vez que se rellena con un domo de lava, explota esto cuando se… Y es lo que va rotando. Y es lo que está produciendo las cenizas, se vuelve a salir otro domo y así hemos tenido más de 50 domos. Y ahorita, de hecho, casi todo eso se ha ido rellenando bastante. De hecho, pues, el último cálculo creo que era como de entre 50 y 30 metros ya para acabarse de tapar. Y lo que podríamos decir es que ahora, bueno, de hecho, en 2012 y 2013, no sé si recordarán, que como que estaba bajando la actividad del Popocatépetl. Pero sí, como un mes después del temblor este de Guerrero del Dometepec, del que ocurrió en ese entonces, pues sí aumentó la cantidad de ceniza que teníamos. Y ahí otro tipo de riesgo que tenemos, o sea, otro tipo de peligro, es realmente el de las cenizas. Que sí, pues obviamente sí nos pueden afectar la piel, las partículas muy finas, habría que protegernos los ojos y también usar los cubrebocos para protegernos. Porque de hecho en Morelos, esto es el 27, 28… Estuvo arrojando ceniza, claro. También hoy, ayer, hemos tenido emisión de ceniza hacia este lado de Morelos. Estas cenizas con la lluvia no se van a los mantos freáticos y causa alguna contaminación de ellos o… Pues sí, es mucha, sí. Entonces por eso, por ejemplo, el agua potable, esto se debe de tapar, es una de las recomendaciones. Pero independientemente que se vaya al agua y que la tapemos, pues nosotros también somos susceptibles. Tapabocas. Entonces también tenemos tapabocas, los ojos hay que protegerlos y si es posible la piel. Claro, camisa manga larga. Claro. Tengo que decir guantes de Morelos es un poco difícil, pero camisa manga larga… Y otro rumor es el del megasismo, ¿no? Que también es el gran sismo que viene. En ese sentido, colegas del Instituto de Geofísica han preparado videos excelentes donde explican que no se pueden predecir los sismos y que no hagan caso de esos rumores de que en 48 horas va a haber un megasismo. Hay incluso por ahí un ejercicio de numerología, ¿no? Sí, entonces no es cierto, no es cierto. Pueden visitar la página del Instituto de Geofísica. Los sismos pueden meterse a la página del Instituto de Geofísica, que es www.geofísica.unam.mx. Y también ahí, aparte de la página principal, pueden entrar al Servicio Sismológico Nacional. También, aparte de esto, pueden entrar, por ejemplo, a la página del Senapred, que también es senapred.unam.mx. Entonces, pues, cualquiera de estos boletines, pues, obviamente nos pueden informar de cómo está la situación, de que no podemos predecir los sismos, no podemos decir que pasado mañana a las 6 de la tarde va a haber un sismos. Eso no es posible. Sin embargo, sí podemos tener toda una serie de medidas de prevención ante lo que puede suceder. Correcto. ¿De acuerdo? ¿Vamos a hacer una pausa? Tengo una pausa, regresamos sobre las medidas de prevención que debemos de tomar. Tengo una pausa, regresamos sobre las medidas de prevención, Medidas de prevención, Carlos. Bueno, me parece que la primera sería estar informados y sobre todo de fuentes confiables, ¿no? No hacer caso, como ya se mencionó aquí, a los rumores. No correr cuando oye algo, es algo que nos comentan a través de las redes sociales, ¿no? Verificarlo, ¿no? Verificarlo, sobre todo la información. Tener algo de agua también reservada, tapar los tinacos, me parece, no cubrirnos en el caso de que haya una erupción, hablando de los temblores y de las erupciones volcánicas. Como una conclusión, me parece que deberíamos atender la emergencia primero con los recursos y elementos que tenemos disponibles, de los cuales el IMTA los pone a la disposición del gobierno del estado, y sobre todo saber cómo actuar en este tipo de casos. Y me refiero a entender el fenómeno y a partir de ello saber las medidas que tenemos que hacer para poderlo atender y contrarrestar sus efectos. Bueno, yo creo que, de hecho, por ejemplo, en el caso del volcán, aparte de los boletines estos que comentábamos de las diferentes páginas, también hemos hecho la actualización del mapa de peligros del volcán Focatépetl, que lo pueden consultar tanto en CENAPED como en el Instituto de Geofísica. Y pues obviamente en estos tiempos también de reconstrucción, hay que tomar todas estas situaciones de la inestabilidad de las laderas, de las recomendaciones, por ejemplo, para el uso del agua, para que realmente en nuestra reconstrucción, pues usemos materiales que sean más resistentes, evitemos los bordes de las barrancas y tengamos una política del agua más organizada que nos lleve a tener un mejor recurso. Gracias. Eric. Sí, bueno, como medidas de prevención, uno debe estar, después del evento, uno tiene que llevar un monitoreo de la calidad del agua, sobre todo en caso de que haya afectación, cambios en la composición química, que pudiera haber. Estos cambios no necesariamente son permanentes, pero pudieran, de corto plazo. En el caso de turbidez, como se había comentado, pues únicamente es filtrar en ese sentido, no es mayor problema. Pero sí, un monitoreo, verificación, verificar que las fuentes… ¿A nivel casas o a nivel pozos, a nivel…? No, sería a nivel, en principio, a nivel de fuentes de abastecimiento. A nivel casas, bueno, sería una… Depende del, en el caso, como decía Lilia, de riesgo por cenizas, entonces sí ya es a nivel de casas, a nivel de sus tinacos, de tanques o cisternas que tengan, que necesitarían proteger. Y reiterar, también, el estar informado, de fuentes serias. El gobierno del estado tiene sus páginas, Conagua tiene sus páginas, la UNAM también hace difusión y emite comunicados, o incluso difunde de manera lo más accesible posible al público, explica los fenómenos, qué es lo que ocurre con ellos, y bueno, en parte para evitar posibles confusiones en el público, no preocupaciones infundadas en el público. Tomarlo con calma y documentarse. Osvaldo. Como comenta el doctor Eric, informarse de todos los medios electrónicos que hay y que son fidedignos para la población y puedan tomarse, por parte de ellos, mejores decisiones. Y en el caso de los manantiales, pues si existe alguna turbidad, pues aportarlos, informar y comenzar a hacer muestreos. Yo veo que en este caso de Morelos, pues hemos, han sido por lo menos, todos estos manantiales que han cambiado su composición por al menos algunos días, ¿no? Que estábamos hablando que era de Agua de Onda, que es el Termas y las huertas. ¿Y su conclusión cuál sería? Tener más, estar más informados de lo que puede pasar después de un evento de cualquier tipo. Bien. Joel Carrillo. Sí, bueno, yo creo, bueno, aquí lo importante que nos está enseñando esto es que por un lado se carece de un programa de seguimiento de qué pasa después del temblor. Digamos, de lo que sale en las noticias, aparece como una situación, digamos, de común denominador, la falta de organización. O sea, no hay un esquema organizativo que permita que toda la gente que desea ayudar, todas las organizaciones que desean ayudar. Funciona mejor de lo que ha funcionado. Funciona mejor. Eso creo que sería un buen programa para trabajar un tiempo, no se hizo en el 85, pero vamos a que sea ahora. Como un procedimiento paso a paso, ¿no? De que eso deberíamos hacer. Sí, y asignar los responsables del caso, ya sea por instancia personal o por instancia institucional. Creo que sería un punto. El otro, creo que es muy importante enfatizar que, bueno, que en este caso ha habido un grupo muy importante de la UNAM con la Comisión Nacional del Agua, el Instituto del INTA, el gobierno del estado de aquí, de Morelos, que están manifestando una situación, digamos, para tratar de mejorar, para tratar de establecer cuál es lo que realmente está pasando desde el punto de vista del agua, en particular con el agua subterránea, que es lo que nos está, digamos, preocupando en este caso. Y ya ha habido un par de comentarios sobre la parte de que si el agua llega con turbidez. Hay que recordar que hay un manantial, por ejemplo, el de Iztapan de la Sal, que es agua turbia, digamos, De manera permanente. Permanente. Igual funciona, igual se utiliza. Y que es muy, le han leído todo el beneficio, ¿no? Si, el que esté turbio el agua, no debemos descartar que se pueda utilizar. Ok, sí, y en ese sentido, sí quisiera tomar 30 segundos para, digamos, nombrar que en este caso el rector de la UNAM y el director de la UNAM, pues han puesto un interés muy particular en este caso. Bueno, yo creo que han puesto una disposición muy especial, ¿no?, todas las instituciones para abocarse a solucionar esta situación. ¿Y cuál sería la conclusión? Bueno, la conclusión es de que, otra vez, esto es una oportunidad porque nos está permitiendo reconocer que no tenemos un referente lo más claro posible. O sea, que podemos hacer un esfuerzo adicional para poder tener un referente más claro de lo que está sucediendo allá abajo, de entender cómo funciona el agua subterránea, porque creo que esa sería la palabra cable, funcionamiento. Tenemos que entender cómo está funcionando. Una vez que sabemos cómo está funcionando, como cualquier otra cuestión, el cuerpo humano, el tráfico, un auto, sabemos cómo funciona, pues podemos tener en alguna forma un control. Y si no sabemos cómo funciona, bueno, entonces estamos completamente… Más investigación, más estudio, meternos más a profundidad. Por eso, exactamente. Más fondos incluso, sobre todo, ¿no?, para lo que se necesita estudiar y saber. Exactamente, y para el monitoreo, como el que ya hace un poco aquí la doctora Medián. Bien, gracias. Juan Carlos Valencia. La medida de prevención más importante que yo mencionaría es tenerle respeto a la naturaleza. La verdad es que le faltamos al respeto todo el tiempo. Cuando me asiento a la orilla de una barranca, cuando me asiento a la orilla de un río, o incluso ni siquiera a la orilla, construyo parte de una vivienda, parte de lo que sea, encima del río, encima de la barranca, me estoy arriesgando que el día que la barranca vuelva a crecer, se lo lleve. Cuando me meto al lago, porque el lago tiene 10 años que no ha subido de este nivel, entonces mejor construyo mi casa más para allá. Cuando el lago recupera su nivel, inunda mi casa, ¿no? Entonces, respeto a la naturaleza es un punto básico. Deberíamos de tener mucho más respeto por la naturaleza. Y no lo tenemos. La segunda medida que yo les quisiera pedir es ser muy respetuosos con las autoridades de protección civil, por ejemplo, ¿no? A veces, cuando las autoridades llegan a nuestras casas y nos dan una indicación para evitar un riesgo, por ejemplo, de inundación, salga de su casa, o en el caso del temblor, tiene que salir porque su casa es un riesgo para usted, hay gente que no le hace caso. Entonces, y se pone en real riesgo. Por favor, hay que ser, yo creo que muy respetuosos de las autoridades de protección civil también. Cuando se nos dé una indicación para proteger nuestras vidas, atendámosla. No es cuestión de que queramos o no, es para proteger la vida de las personas y yo creo que tenemos que respetarla, ¿no? Y a manera de conclusión, si en algo pudiera servir, creo que esta es una gran oportunidad de generar conciencia no solo en la población. Creo que es una oportunidad de generar conciencia en nuestra clase política, en aquellos que toman las decisiones desde arriba para poder generar las condiciones que nos permitan responder mejor a una situación de esta naturaleza. Ya lo he dicho con anterioridad, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, que desde el año pasado, perdón, desde este año, el presupuesto federal destinado a obras de agua potable, drenaje y saneamiento se redujo en un 70%. O sea, bueno, desde que se estableció en la Constitución el derecho humano al agua, el presupuesto va a la baja. Sí, contradictoriamente baja en el presupuesto. Uno pensaría que lo ponen en la Constitución, un derecho humano al agua y que seguramente todos vamos a trabajar para ir logrando que todo mundo tenga acceso a más o al agua necesaria con la calidad adecuada, etc. Pero parece que es al revés. Desde que lo pusieron en la Constitución, cada año va disminuyendo el presupuesto. Este último año un 70%. Digo, hay algo que está incongruente ahí. Si no lo van a respetar, mejor quítenlo de la Constitución. ¿Cómo van a hacer investigación? ¿Cómo van a avanzar? Sí, cada vez se recorta más el presupuesto. Exactamente. Y hemos visto que una necesidad básica de la población en cualquier emergencia es agua. Entonces, yo no puedo entender esa... Estamos viendo lo que nos hace la naturaleza de la noche a la mañana también. Lo estamos viviendo en este momento. Exactamente. Tenemos que estar mejor preparados. Si no lo podemos estar, si no podemos invertir, ni siquiera en tener un sistema de agua potable bien equipado. Así es. Y nos toca y nos toca a todos, a todos como ciudadanos corresponsables, cuidar el agua, atender las indicaciones, enterarnos y hacer lo que se tiene que hacer, sobre todo consultando a las autoridades. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en Reporte en Punto. Y como siempre, muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!